Música Heyyyy Que onda Androida y se que nada más el canal de TecnoAndroida HD Haces amigos y en esta ocasión con un nuevo video pues Es recomendándote una grandiosa aplicación que es Quality Camera Haces amigos tenemos la oportunidad de pues hacerle esta review en el canal De esta grandiosa aplicación que repito es Quality Camera Gracias al compañero Mauro pues por la recomendación Como podemos observar se encuentra totalmente gratis en la Play Store Como nombre repito Quality Camera Que es una cámara que de veras bastante espectacular Con una excelente pues toma de veras pues solamente sirve pues para tomar fotos Pues lo peculiar de esta cámara y lo que hace sobresaliente Es que podemos tomar la foto con silbidos y aplausos Amigos de veras le va a gustar bastante y espero que se la descarguen Pues como siempre en la descripción del video le estaré dejando lo que sería Dicho link para que lo puedan descargar totalmente gratis en tu terminal móvil Bueno una vez descargado e instalado en tu terminal móvil Vamos a abrir la cámara pues para que ustedes vean la interfaz Como pueden observar el logo en pantalla Vamos a comenzar pues a abrir lo que sería la cámara Para que ustedes vean la interfaz Como podemos observar tenemos lo que sería para activar el flash Tenemos pues para lo que sería Lo que sería pues el modo de iluminación Como lo queremos Tenemos lo que sería también el temporizador Ya sea un segundo, tres segundos, cinco segundos, diez segundos Tenemos lo que sería la saturación Tenemos lo que sería aquí la opción de tomar la foto con silbido O con aplauso Y aquí pues tenemos lo que sería la información del desarrollador De esta grandiosa aplicación que es Quality Camera Y pues que más se puede decir Que de veras nada más sirve para tomar fotografía Pues lo que sería por video Espero que pues próximas actualizaciones se estaría incorporando Tenemos aquí en la parte derecha Lo que sería la parte del zoom Pues para poner lo que sería el zoom Y pues así disminuir y aumentar el zoom Bueno vamos a probar pues La demostración lo tenemos activado como silbido Vamos a activar y automáticamente se va a tomar la foto Y bueno como podemos observar automáticamente Lo que sería capturar la foto Vamos a ver que de veras toma con una excelente calidad La imagen de veras Vamos a ponerla aquí y abrirla en álbum Que de veras es una excelente cámara Porque pues se caracteriza como ya digo Por tomar foto con silbido o aplauso O sea que de veras reconoce rápidamente lo que vamos a hacer Y bueno como podemos observar aquí la galería De veras toma una foto espectacular Y veras bastante pasable Y bueno espero que te haya gustado esta grandiosa aplicación Y no olvides descargártela Que en la descripción del video te estaré teniendo En el video del link Bueno si van a decir Se pide usted de este innovador HD Hasta la próxima no olvides suscribirte Chau chau